Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el vez, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cargo bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Conte esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Nemes se debe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión Julipe Y el yam es el remix Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Para que a mi perro el alma le vuelvas Felicidades Felicidades Te ganaste una rifa que va directito a chingar a tu madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mi Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones Pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Ay chiquitita Como la quiero Y puro grupo firme Y el potrillo de Jalisco Felicidades Te ganaste un boleto directo con rumbo que me valgas madre Y en la categoría de las tonterías no hubo quien te gane Felicidades Ya puedes reclamar tu futuro sin mi Ese va sin regreso Me disculpas si no puse las instrucciones pa' estar sin mis besos Neta que mis respetos De tu mérito y esfuerzo Pa' ganarte mi desprecio Precio 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 Que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear 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 Pura cadena gruesa Y las plebitas son del Instagram Mi amantón Mi amantón llevo en mi glock Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien que te dijeron борtre la verga Air un IN un 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 El gallo, guerra a la verga Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura Lo que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así no marco pa' Pedro Puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al mí yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Música Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Está riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al mí yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Siempre vuelven a pedir más Dos veces Dos veces con la misma suerte No ha corrido Nadie Todos lo saben No es por acá No es por acá No es por acá No es por acá Solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar Si fuiste Hoy Y voy a ser Siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy Hoy La marca de mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Es solo que Te di amor Del bueno Y te lo di hasta Pa' llevar Y ahí vas Cargando mi sello De calidad ¿En qué cabeza Acabé Que de mí Te has de olvidar Si fuiste Hoy Y voy a ser Siempre en tu vida Lo mejor Verás que pasa el tiempo Y no me voy La marca de mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto Ahí estoy yo Andamos truches quer y mover 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 Truc tru 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 Truches quer y mover No se de problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo tiempo buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los crecioneros y el que se pase de lanza Hay que machincen a la rola, rola Con el chichero, en la oreja y en el cinto la pistola Una troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Cuando tequila se me la pongo yo en ambiente Una troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Cuando tequila se me la pongo yo en ambiente Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema Traigo hierba buena Andamos truches gay movie Tuches cari movie Andamos truches gay movie Tuches cari movie Andamos truches gay movie Tuches cari movie Tuches cari movie No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tuches cari movie Tuches cari movie Andamos truches cari movie Tuches cari movie Andamos truches cari movie Tuches cari movie Yo tengo unos menores Que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada Puertas de palomada Tú di que eres un malo Peppa que te comas tu granada Yo no recibo reglas compás En raya de ninguno Privando en guapo y no salen con cuna Un cuna Un rulli en Guadalajara Tengo dos mexicanos y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueretas Tengo un cabello Las mujeres de mi coro Todas son una trucha Kimbarakumbara Kumba Kim Bamba Lo peiné Glopeta Martillo pa' atrás Kimbarakumbara Coimba Kim Bamba Lo peiné Glopeta Martillo pa' atrás Aquí en este coro No usamos disfrazy Te pasas de freco Te la dejo pisar Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tu eres mi morra Que tu eres mi morra Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tu eres mi morra Que tu eres mi morra Uno, dos, tres Caramela Uno, dos, tres No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Tú chescarimoví 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 Y es de boca ¿Y qué lo cree? Dile esa morra que mande su número Rápido Y ella dice que no Que te quiere de otra cosa ¿Qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? ¡Uy le huevo! En esta vuelta ando con teso pluma El animal, el criminal de preps Ya Cha El Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Y un adiós No te dejaré de amar O no me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré No te dejaré de amar Como me duele Terminar No te quiero Ver llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Me fue para los dos Gracias por ver el video 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 Tu perra vida No sé Cuentos Nunca nunca y Acabar Vamos a aceptar Tu perra